Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar en Pamplona de nuevo y en este congreso. Por lo tanto, que dar las gracias por todo el empeño con el que nos han perseguido a los conferenciantes para que podamos hacerlo y también pedir disculpas por todos los problemas que hemos causado con nuestras agendas. Pero realmente la ocasión o el enunciado lo merecían, ¿no? Porque la pregunta por la arquitectura necesaria hoy es una pregunta que resulta extraordinariamente pertinente, pero que yo creo que también, por lo que se ha visto aquí estos días, va mucho más allá de una lectura inicial o de una lectura, digamos, muy inmediata, donde la arquitectura necesaria estaría presidida por una cierta idea de simplificación o de búsqueda de una lógica, digamos, económica o de empleo de los materiales. También, digamos, que esta lectura tan inmediata y tan directa es un poco lastrante, a lo mejor, de otras cuestiones o está animada por una, para mí, preocupante mala conciencia, ¿no? Puesto que son solo unos pocos los casos y unos pocos los arquitectos y que están envueltos un poco en una situación discorde con los tiempos y en realidad el mundo está lleno de arquitectos que todos los días hacen arquitectura necesaria y que la hacen con sus mejores intenciones y España especialmente, con las escuelas de arquitectura que tenemos y con la cantidad de gente que terminó sus estudios, volvió a sus ciudades o a su pequeño pueblo y hacen su práctica cotidiana con gran dedicación y cariño. Yo creo que, en fin, no se les puede meter en el mismo saco a todos los arquitectos. Pero el mismo anunciado del Congreso hablaba de otra arquitectura necesaria, de aquella que se plantea cómo, haciendo una arquitectura necesaria, no despojarla del sentido de representación de los anhelos colectivos que siempre ha tenido y que absolutamente no debe dejar de tener. Y que esos anhelos colectivos, por supuesto, pasan por cuestiones como la justicia social o el uso racional de los recursos, pero que también hablan de la necesidad de la arquitectura como instrumento para representar el presente, para dar espacio a la novedad y a la construcción de una sociedad civil. Incluso esta cuestión de vivir en la ciudad, de vivir todos juntos. La ciudad siempre tan fácil de criticar, que es, al fin y al cabo, la gran utopía a la que la arquitectura ha contribuido a construir con su mejor intención. Digamos que yo creo que la arquitectura necesaria hoy es aquella que aprenda a mirar de una forma diferente lo que le rodea, encontrar ciertos sustratos poéticos, positivos y desplegar, y yo creo que esa es como un poco la tesis aquí, desplegar un sentido crítico verdadero sobre lo que ocurre, sobre lo que se puede hacer y sobre lo que queremos hacer y sobre lo que no queremos que nos digan que hagamos o que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo los prejuicios, esto lo he repetido muchas veces, no nos dejan pensar. Yo creo que si hay algo que está en crisis en el mundo de la arquitectura son los modelos establecidos de arquitecto, de cliente o de encargo. El formato del arquitecto tradicional, posiblemente la mía o la nuestra, será la última generación de arquitectos formados con la idea de que el arquitecto hace proyectos para ser construidos y todo lo demás son actividades secundarias que nunca tendrán la nobleza suficiente de la obra construida. Las generaciones venideras construirán edificios, obviamente, pero harán otras muchas cosas y todas ellas serán proyectos y todas ellas estarán movidas por una forma de pensar, por una forma de desplegar una mirada sobre el mundo que será la mirada del arquitecto, de ese arquitecto necesario que no dejará de pensar en proyectos, pero muchas cosas serán proyectos y no solo aquellas que se convierten en edificios. Y para eso, la arquitectura que se ha vuelto extraordinariamente compleja en los últimos tiempos, en un tiempo relativamente breve, además, hasta el punto de que ya es insostenible la idea de que la produce una única persona rodeada de consultores que le resuelven sus problemas o algo así, sino que más bien tendrá que entenderse que hay esas personas que participan en los proyectos, van teniendo cada día roles más importantes, más determinantes y contribuyen más a la realidad de lo que se hace. Y, por supuesto, el arquitecto elige, codifica y reorganiza todas esas informaciones, pero ya no tiene el poder que tuvo en otros tiempos, afortunadamente, creo yo. Y esa es otra de las cuestiones que tenemos que reflexionar, porque si ponemos demasiada resistencia a los cambios y lo único que hacemos es resistir de una forma hercúlea la presión de lo que nos rodea, llegará el momento en el que nos cansaremos, nuestros músculos ya no darán abasto y seremos arrasados por un sistema que no ha dado de momento a entender que nos necesite mucho. Entonces, creo que esa es otra cuestión a plantearse, a ver hasta qué punto tenemos que cambiar nuestra posición o nuestra postura, más bien, y de manera que se acomode o que abra ciertos diálogos con el presente, que de alguna forma son más que necesarios. He hablado también de un modelo de cliente. En España hemos tenido un gran cliente que era la administración. Eso, en cierto modo, ha creado también un tipo de arquitecto. Las circunstancias actuales son realmente dolorosas y complicadas, pero también están demostrando hasta qué punto un cliente generoso y dadivoso también produce una cantidad de arquitectos que el día que ese cliente desaparece están muy faltos de recursos. Por lo tanto, pensando en nuestros alumnos, en fin, hay que armarse de otros instrumentos que no sean solo el sota caballo y rey de concurso, proyecto, obra y estas cosas que son fantásticas, que incluso mientras ocurrían con una cierta alegría, las personas que teníamos mucha relación con lo que ocurría en el mundo, decíamos, esto solo pasa aquí, hoy ya sabemos que ya tampoco pasa aquí. En fin, yo creo que he traído unos proyectos, en realidad de cada uno de esos proyectos solo me gustaría hablar de un aspecto que podría haber sido considerado poco noble en otros tiempos para explicar cuánto la posibilidad de desarrollarse y de realizarse como arquitecto hoy en día están escondidas en ciertas situaciones de una indefinición, un poco, en fin, yo creo que novedosa y positiva. Esto es un simple edificio de oficinas en la ciudad de Panamá, es un edificio que se produce por una colaboración con unos arquitectos panameños, la práctica global hoy para mí es sinónimo directo de colaboración, es absurdo plantearse, digamos, una colonización de las ciudades una detrás de otra, salvo con estructuras realmente muy resistentes, incluso muy insensibles a las particularidades porque no hay tiempo ni capacidad. Entonces, esta es una colaboración que surge para construir este edificio en un contexto en el que hay cientos de edificios de este tipo y yo en realidad lo único a lo que me quiero referir aquí es, en esta colaboración, la división de las responsabilidades. En este proyecto nosotros hicimos el volumen, hicimos la planta tipo, hicimos la fachada e inventamos un concepto que es un concepto pensando en un mercado muy especial que construye edificios de oficinas, que alquila por plantas, edificios muy grandes, de manera que no encuentran edificios de oficinas a aquellas corporaciones o aquellos posibles inclinos que quieren tres o cuatro plantas o que quieren unos pocos miles de metros cuadrados, pero no un rascacielos, ni siquiera tres plantas anodinas en una torre. Por eso inventamos este rascacielos escalonado que cada cierto tiempo tiene un espacio exterior, tiene un lobby, tiene una planta principal que apila como distintos edificios de oficinas de distintas proporciones y de distintos tamaños que realmente no ha terminado por llenarse como nos hubiera gustado con cinco compañías una encima de otra, pero sí ha abierto un diálogo importante sobre la necesidad de un mercado y sobre la posibilidad de un mercado que era exageradamente neutro de personalizar los headquarters de diferentes compañías a pesar de estar en un edificio. Lo traigo sobre todo porque el mito un poco del control total de no ceder los interiores o de no ceder los vestíbulos o no tener contacto con los que calculan las estructuras. Siempre se considera como un síntoma de imperfección de un proyecto, como un mal encargo, por así decir. A nosotros, francamente, nos encargan estos proyectos, tienen algo de aquello que Kulha llamaba hace 25 años mercenarios, entendiendo que hay una especie de participación como en una grabación, no solo de guitarra, donde uno tiene la posibilidad precisamente de imprimir un sello mucho más fuerte y mucho más característico que a lo mejor si hubiera estado envuelto en todo un proceso más o menos enfermizo y problemático, como son todas las obras, en lugar de esta llegada para decir, bueno, esta es la planta tipo, con esta planta tipo resolvemos todos los casos que hay de desplazamientos, esta es nuestra silueta, hay un problema en Panamá, como todos sabéis, que son que las primeras plantas son aparcamientos, bueno, hay que resolver el problema de que los aparcamientos no parezcan aparcamientos para que el edificio caiga hasta el suelo, no es un edificio muy grande comparado con los de la zona y, por lo tanto, tiene que tener una cierta personalidad para poder competir con ellos y el edificio, al final, pues, este aparcamiento que es el verdadero vestíbulo, la verdadera antesala de una sociedad absolutamente motorizada, donde va en coche al trabajo todas las personas que trabajan en el edificio tengan el empleo que tengan y, por lo tanto, hay algo que hacer con estos aparcamientos, pues, nosotros trabajamos sobre eso y en muy poco tiempo, pues, el edificio se construye. No tan poco como en este timelapse que tenemos aquí. A ver, luego digan del indolente Caribe, ¿no?, en unos minutos. Pero, claro, al final también hay un trabajo sobre esa fachada, sobre la forma de simplificarla, sobre la forma de reducir variables y de trabajar con un único vidrio, pero con diferentes matices, entender que eso genera un instrumento de percepción interesante porque el paisaje no es tan atractivo como nos gustaría, pero debidamente pixelado por la propia fachada puede generar una selección, digamos, de lugares o de profundidades y el edificio acaba teniendo ese carácter que se le exige, a pesar de todo, a un producto que quiere ser tan comercial. Y diríamos que este arquitecto necesario o este arquitecto que utiliza estas intervenciones en proyectos casi como experimentos, como oportunidad para desarrollar algo, algo que a lo mejor acabará en otro proyecto o que sencillamente nos dará una nueva línea de discurso sobre la práctica global, sobre en qué consiste realmente trabajar en el mundo hoy desde nuestros estudios pequeños en nuestras ciudades. El edificio tiene vida desde hace un tiempo y ahí está. Hay otro arquitecto necesario que es el que ya ni siquiera apenas dibuja unos planos. El arquitecto que atiende un encargo en el que tiene que diseñar algo, en este caso un prototipo para una pequeña vivienda, que lo produce la industria o que se produce por métodos industrializados, que el afán de otros colegas, a lo mejor de dibujar hasta el último tornillo, habría sido vano porque significa seguramente la creación de una cantidad de problemas donde luego no hay quien se adapte al tamaño de la plegadora o al útil que tienen los montadores. Entonces, al principio hay algo de proyecto, casi de anteproyecto, digamos, pero para generar esta planta incluso ya está dibujada después de construir la casa y ya tiene las dimensiones reales de lo que hubo que hacer en función de una sabiduría constructiva y técnica que es completamente ajena, que se produce en unos talleres donde unas personas despliegan unos conocimientos y en tiempo real están aportando opciones o soluciones a las cuestiones que se van planteando y el arquitecto interviene eligiéndolas, manipulándolas, cambiándolas, pero siempre, digamos, que dentro de unos márgenes y dentro de una contingencia específica de ese momento, posiblemente si esto lo hubieran construido en otro taller u otra gente habría sido distinto, lo cual también significa conceder al medio una capacidad de manipulación sobre tu propio producto que no siempre estamos dispuestos. La decisión a lo mejor de que no toque el suelo, por ejemplo, es una manera de convertirla en más universal, pero este es el site de la obra y la construcción de estos módulos donde al final la casa tiene, curiosamente, y este es uno de nuestros proyectos, digamos, con una componente, yo creo que intelectual más ambiciosa, aquella que habla de la instalación frente a la construcción, como de no tocar el suelo, de no conquistar los sitios haciendo sótanos y jardines y piscinas, sino sencillamente posando una casa que además es tan contraria en su estética, en su materialidad al sitio, que produce, por así decir, una especie de integración inmediata, por lo tanto, está llena de ironía, está llena de crítica, está llena de crítica con respecto de los prejuicios, aquella frase que cada vez que alguien la dice estoy seguro de que el proyecto es bueno, cuando dicen, es que no pega ni con cola, digo, seguro que es bueno, pues, esta cuestión de plantearte cómo llegas a un sitio, cómo te instalas, qué tipo de relación quieres tener con el paisaje, pero todo eso se produce como una acción casi vital, casi como los artistas dirigen la instalación de una obra suya, de una pieza, y así también es como se vive, ¿no? Aquí debería haber un vídeo. A ver, ¿por qué no? Bueno, pues no está. ¿Uno? Bueno, ya está que un poco colgado el asunto. ¿Tenemos algún tipo de solución para estas situaciones? Este no estaba en la carpeta. Pero yo lo he podido abrir en el pincho, mi pincho lo he robado en un ordenador antes y cuando llegaba ayer estoy con música y con toda la leche. ¿Ya está comprimido? Vale, no importa, si sale bien y si no... No, salta en los sitios. Podemos empezar la conferencia entera, ¿no? Mejor. No lo podemos cerrar. Voy a abrirlo. Todo por no dejarme usar mi ordenador, cojones. Todo por no dejarme estar. Gracias. 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 Bueno, volvemos. No siento la introducción, el vídeo era genial, pero no va a poder ser. En realidad, el vídeo lo quería utilizar para hablar de esta necesidad a veces de aceptar el ceder parcelas del control o el integrar de una manera muy decidida y muy decisiva los conocimientos ajenos a los procesos de proyecto. Incluso, en cierto modo, practicar una arquitectura que no tiene los procesos de reflexión, dibujo, comprobación, verificación habituales, sino algo incluso más físico, más directo, más en tiempo real, como comentaba antes. Este es un proyecto que muchos conocéis, que es el Museo Munch en Oslo. En realidad, desde este proyecto a mí me gustaría hablar sobre todo de la necesidad que tiene hoy la arquitectura de entender que hay unas nuevas reglas del juego que se llaman comunicación o participación, que no son necesariamente una incomodidad o obligaciones del guión, sino que debidamente entendidas o, digo yo, debemos entenderlas de la manera que nos permita convertirlas también en un instrumento de proyecto, en un instrumento de reflexión y de revisión y muchas veces de reafirmación también de las cuestiones. Es decir, la confrontación tan importante que en un país como Noruega se somete a los proyectos puede llegar a ser realmente agotadora, pero demuestra también que la arquitectura puede ser objetivo, digamos, de una adquisición verdadera por la sociedad. Estos procesos tan desesperantes para muchas personas están llenos de connotaciones políticas y de contradicciones y de intereses, pero al mismo tiempo representan la necesidad y la dificultad que tienen muchas veces las personas de la calle para aceptar ciertas cosas, ciertas novedades o para hacerlas suyas. Posiblemente muchos de los edificios que ahora estamos criticando construidos muy recientemente ni siquiera han tenido ese tiempo o esa oportunidad, no han entrado, digamos, en ese juego de poder ser menos del arquitecto y más de las personas que los van a usar. El Museo Moon, como sabéis, está junto a la ópera de Oslo, de Esnojeta, ganó un concurso internacional muy reñido y muy extraordinariamente organizado, lo cual también, en sí mismo, fue una gran aventura participar y responder a todos los requerimientos que eran extraordinarios. Y desde ese momento atender a toda una serie de peticiones y de necesidades de diálogo, empezando por la primera, la sorpresa que produce en la ciudad de Oslo, que un jurado internacional ha elegido un edificio en altura, un edificio en altura en una ciudad que, según ellos creían, no tenía edificios en altura. Y donde ningún edificio histórico se había construido en altura y así sucesivamente. Digamos que, quizá en otro contexto, la contestación a esto podría haber sido más bien abrupta o quejumbrosa o iracunda, digamos, pero lo cierto es que las reglas del juego nos obligaron a explicar nuestro proyecto una y otra vez, a fuerza de explicarlo. Nosotros mismos terminamos también por entender cuál era su interés, cuál era su novedad, cómo es que realmente Oslo estaba repitiendo su historia, que hacía 50 años había tardado 30 en construir el ayuntamiento, que es el único otro edificio en altura que tiene la ciudad, que nosotros basábamos esta cuestión de la altura en un mecanismo según el cual el museo era un instrumento de percepción y de lectura de la ciudad, de manera que la vida y la obra de Eduard Munch, sin que esto implique necesariamente un recorrido cronológico, eran el reflejo del desarrollo de la ciudad de Oslo, que cuando Munch nace es un pequeño caserío agrícola con una industria incipiente de construcción de barcos, cuando Munch muere en las puertas de la Segunda Guerra Mundial ya es una ciudad, en fin, importante, industrial y de casi medio millón de habitantes. La idea de que esta construcción vertical permite a sus usuarios ir subiendo y desde cada nivel descubrir un nuevo estrato histórico desde la ciudad de los vikingos hasta la ciudad del siglo XXI con sus nuevos barrios, a nosotros nos parecía lo suficientemente interesante también para desplegar un poco lo que puede hacer la arquitectura, también por otorgarle al arte un papel en la comprensión del tiempo, de la historia y de la ciudad. Cómo, al fin y al cabo, el arte no es útil y necesario para nosotros más que para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y cómo este edificio en sí mismo podía ser una especie de mecanismo interpuesto de manera que la altura estaba más que justificada. A pesar de todo, tuvimos que desplegar un gran aparato informativo y comunicativo que nos llevó a realizar muchos dibujos y que nos ayudó también a que muchas personas de la ciudad participaran, intervinieran y nosotros mismos aprendiéramos mucho sobre la sociedad y sobre la historia y sobre la propia Oslo, de manera que el proceso tiene esos enriquecimientos. Y antes que he visto aquí a Mario Correa y a Dayan, ellos fueron los que me pusieron en contacto con la primera persona del aparato, digamos, cultural de la ciudad, que nos ayudó a empezar esta conversación a muchísimas bandas y que forman parte del trabajo de ese arquitecto necesario hoy en día, donde no se trata de defender a capa y espada tus ideas ni de convencer a los demás de que lo que tú propones es cierto, sino de abrir un diálogo en el que las cosas puedan cambiar. De hecho, muchas cosas de este proyecto cambiaron. Como no cambió la forma y no cambió la apariencia, parece que hemos resistido el empuje, pero lo cierto es que el proyecto ha mejorado notablemente en muchos aspectos gracias a esas conversaciones. Todo gira en torno a esta idea de las plataformas desde las cuales se entra a las salas de exposición y se sale, de manera que hay como un museo dinámico y un museo estático. No quiero entrar a la descripción, pero estos son los dibujos que nosotros tuvimos que producir, un dibujo para empezar, demostrando que justo detrás del Museo Munch se estaba construyendo un proyecto privado y por lo tanto sobre el que no había a lo mejor tantas opciones de queja, puesto que ya había sido aprobado por el ayuntamiento, que es una colección de torres, esto es un masterplan de MVRDV, donde todas las torres son más altas que el Museo Munch. También tuvimos nuestra pequeña confrontación con el director de la ópera, que decía que nuestro edificio competía mucho con el suyo. Todos estos dibujos que se refieren a otros edificios en altura en Oslo, con historias hermosas, como por ejemplo cuando se construyó la Torre Sás, costó muchísimo conseguir ese permiso porque hubo una tremenda oposición por su altura. Hoy en día la Torre Sás, como todo el mundo sabe, tiene arriba un restaurante desde que hay una vista maravillosa de la ciudad y a nosotros pretendieron que bajáramos nuestro edificio porque desde el monte Eckeberg no se veía la Torre Sás. Entonces, bueno, la arquitectura sufre sus perdidos, sus arampiones, pero luego lo cierto es que se integra en la vida de la ciudad y la ciudad puede acabar defendiendo algo que en algún momento atacó. Todas estas composiciones, estos son concretamente los edificios altos de la ciudad. Ahí se ve el nuestro. A ver si se ve. Ahí está el nuestro. Y todo esto son los edificios altos de Oslo. Esto es la segunda confrontación, que no es que el edificio está en altura, es que es un museo en altura. Los museos no son en altura, los museos son extendidos en una planta. Esto abre un tremendo debate sobre los museos, sobre la ortodoxia o la corrección, digamos, de plantear museos en altura. Aquí está el nuestro, comparado con muchos otros museos, explicando que posiblemente hoy en día los museos ya no son una colección de salas y que uno va de la sala de Velázquez a la sala de Goya, así sucesivamente, sino que tienen otro tipo de entidades, otro tipo de diversidades, otro tipo de variación de formatos y sobre todo son mucho más impredecibles en muchos aspectos y que asociarlos a cuestiones de bondades tipológicas parece un poco anacrónico. Pero también en algún momento tuvimos que elaborar algún mapa como este, hablando del futuro, cosas que también, esto me interesa porque es un poco la mirada del extranjero, es decir, alguien que llega a la ciudad y dice, miren, aquí está la ópera, aquí va a estar el Museo Munch, aquí va a estar el Museo de la Historia Medieval, aquí está el Antiguo Castillo de la Fundación de la Ciudad, el Ayuntamiento, el nuevo Museo de Arte Moderno, es un importante auditorio de conciertos, aquí está el Museo de Arquitectura de la Ciudad de Oslo, el Museo de Arte Moderno, o sea, de arte contemporáneo que no es el distinto que el otro, es decir, que nosotros les recompusimos la idea de que en realidad estaban construyendo un gran eje cultural de museos y de instituciones que empezaba y terminaba en dos puntos lo suficientemente significativos como para que esos puntos pudieran serlo. Bueno, eso no nos eximió de producir todas estas maquetas y otras 400 que no puedo enseñar. Y pasamos al siguiente capítulo, que es este de las vistas, donde ha aceptado que puede ser la altura, ha aceptado que puede ser un museo en altura, la nueva lucha es contra el cultural heritage, las asociaciones civiles de defensores de los valores culturales de la ciudad, que hablan de las vistas que el museo está interceptando, no, por supuesto, nunca de las vistas que el museo está creando, y igualmente tenemos que desplegar porque lo que sí es cierto es que estas vistas son normativas, es decir, que en Noruega y en Oslo especialmente, estas vistas que desde la aguja de la catedral de tal se tiene que ver el siguiente lugar de la batalla, es perceptivo y hay que demostrar que uno lo cumple, pero además en cualquier momento alguien puede proponer una vista nueva, es decir, alguien puede, no hace falta revisar el plan general, por así decir, sino que alguien puede llegar y decir, yo creo que hay que respetar la vista desde el baluarte a no sé dónde, y eso entra en un proceso y en un par de años a lo mejor se santifica y queda fijado en las normas. Mientras nosotros estábamos en este proceso, hubo dos de esas vistas que se intentaron interponer, y de hecho una se consiguió, que es la de que desde el monte Ekeberg se tenía que ver la esquina de la ópera, un edificio que ha sido inaugurado hace muy pocos años. Todo esto son movimientos del edificio, ligeros, para explicar que esas vistas, frente a esas vistas la sección del perfil del museo funcionaba perfectamente y así sucesivamente. Cuento esto con un cierto detalle porque me parece que describir el edificio no viene mucho a cuento, pero sí es importante entender que hoy la práctica de la arquitectura tiene una componente enorme de diálogo y de participación, que ya no son solo expertos, porque al mismo tiempo esto era una situación un poco, en fin, sural, por la mañana reunidos con ingenieros y con project managers que nos obligaban a mover los muros de los ascensores, 5 centímetros, 10 centímetros, para que cubriera un tubo de aire acondicionado, pero por la tarde estábamos con unos señores que querían convertir el edificio de 55 metros en uno de 4. Entonces, digamos que una parte de mi equipo se dedicaba a hacer estos dibujos, donde cada sala explora el límite de sus tamaños para los distintos formatos de la obra de Munch, o todas esas variaciones de ascensores o de superficies. La superficie, por ejemplo, nunca se puede tocar, la superficie es algo completamente sagrado y por lo tanto se pueden hacer todas las variaciones del edificio y cualquier persona que propone una necesidad, como que falta un baño de menos válidos en la cuarta planta, esos metros hay que sacárselos a otro. Otro es otra persona, porque seguro que hay un responsable de salas y hay que quitarle los 4 metros. Entonces, de estas tablas hicimos como 150 o estas, hablando de las conexiones entre las salas. Por lo tanto, digamos que también es una forma de hacer un proyecto, uno tiene que mantener la calma y la unidad y los conceptos y saber qué cosas atentan y qué cosas no, en qué momento es inútil emplear una energía desmesurada para defender un rodapié y en qué momento también algo puede generar una circunstancia que sea dañina para el proyecto, lo cual quiere decir dañina para los demás, pero que no lo pueden ver o que no lo verán hasta dentro de mucho tiempo o que incluso tú no lo ves si ese día no estás espabilado. Entonces, digamos que aquí hay múltiples conversaciones superpuestas, el arquitecto, en este caso yo como director de este proyecto, abandona la mesa, abandona el ordenador, abandona la molesquine, ya no hace monos ni sketches ni tiene ideas geniales, sino que realiza el proyecto dialogando y conversando con mucha gente mientras hay otras personas que están produciendo lo que tú dices o lo que tú estás enunciando para someterlo a nuevas consideraciones. Bueno, esto es solo para hablar de que Munch tenía formatos hasta de ese tamaño del que hay ahí detrás. Esto tiene un paralelo en los media noruegos que es abrumador, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros hemos salido en 140 portadas de periódicos, alguna como esta que pone ahí, señor Landa, pues imagináis que es positiva. Esta afortunadamente no sabéis noruego y no sabéis el palo que nos meten. Y van recorriendo, éramos jovencísimos cuando nos ganábamos, y van recorriendo todo este camino y todo este espectro de manera que también, en fin, yo en este momento me sabía a los concejales del Ayuntamiento de Oslo por un alfabético y los periodistas de todos los periódicos, pero en el momento en el que conviertes esta presión en algo rutinario, en una batalla o en una situación incómoda, pierdes. O sea, eso está clarísimo. Tienes que mantener, digamos, la idea de que no rendirte no es, como decíamos antes, no es una cuestión de resistencia, sino una cuestión de tranquilidad y de paz. De hecho, hay un momento en el que el debate adquiere una situación lo suficientemente virulenta desde el punto de vista política que nosotros somos obligados, cariñosamente, a mantenernos al margen. Es decir, evidentemente, toda defensa que nosotros podamos plantear es a favor de nuestro edificio y de repente discuten si el sitio donde se tiene que construir el museo es ese, lo cual significa que si llegan a la conclusión de que no, ya no vale el proyecto, ni el concurso, ni nada. Y entonces, nosotros no somos aceptados a participar en ese debate porque somos parte, claro, tenemos intereses. En medio de todo eso aparece este dominical del Afzenposten, el periódico más leído de Oslo, con este silábico que es bastante alucinante porque, claro, eso significa que el que lo ha hecho supone que un ciudadano medio tiene que saber cómo se llama este chico, ¿no? Porque, de hecho, la pregunta con la cual empieza el silábico es ¿construirá el Museo Munch si Mr. Holmeck lo permite? Mr. Holmeck es el presidente de la Cultural Heritage Institution de Oslo, hoy amiguete, pero en aquel momento realmente un tipo duro y, claro, imaginar que una sociedad por la foto conoce al arquitecto del museo como para que te arregle la mañana del domingo, ¿sabes? Porque el que no sabe cómo me llamo ese domingo, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Pero es bastante alucinante y habla de otras cosas que yo creo que son muy interesantes. Esto sí que es interesante porque esto es una manifestación, esto es lo que se llama una torch parade, no una manifestación antorchada. Las torch parades se hacen en los países nórdicos, es una tradición histórica, son manifestaciones reivindicativas de contenidos no políticos. Es decir, una torch parade se hace por algo incontestable. Se hace para pedirle al gobierno que sea solidario con el tercer mundo, para protestar por la invasión de Irak, para pedir un desarme no sé qué o para luchar contra el ámbito no sé qué. La primera vez en la historia que se hizo una torch parade por un asunto cultural, es decir, para pedirle al ayuntamiento que construyera el edificio, ¿no? Como ha escrito Mark Wigley, es la primera vez en la historia que se ha hecho una manifestación a favor de la arquitectura, ¿no? Entonces, aquí en esta torch parade hay muchas personas que son de la administración, estas chicas de aquí, por ejemplo, que tienen cargos importantes y que están participando en esta manifestación como civiles. Es decir, al margen, posiblemente su departamento es uno de los que está poniendo problemas o que tiene problemas con el proyecto y, sin embargo, ya están ahí para defender su posición. Esta torch parade convoca gente, pues como filántropos, coleccionistas de arte, con enormes fortunas, ¿no?, que se manifiestan ese día junto a otros amigos diversos que se apuntan a la manifestación. La manifestación va desde el ayuntamiento hasta el solar, donde se debería haber construido el edificio. Este es el organizador. Esta persona organiza la torch parade a través de las redes sociales. Es el bajista de un grupo de rock noruego. Sería algo así como si en España el bajista de jarabe de palo defendiera, no sé, la construcción de algún edificio de estos que se ha quedado por el camino, ¿no? Le ayuda Gétil, de Esnojeta, donde está ahí contestando la prensa, en esta aventura y realizan toda esta torch parade con una gran presión social y demuestran que la gente está a favor del edificio y del museo y allanan el camino. Mientras tanto, fruto de las otras discusiones, de las discusiones técnicas, con esos expertos a los que entendemos que hay que darles importancia y crédito, pues surgen cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que trabajan sobre los asuntos económicos, detectan que el museo está enterrando una cantidad, en fin, incómoda de dinero en sus sótanos porque son una construcción submarina, tremendamente cara, y entonces nos piden que hagamos un report fuera del proyecto para ver si somos capaces de meter todo lo que estaba en el sótano en el edificio, con esa cuestión de los metros cuadrados que comenté antes. Entonces empezamos a escarbar entre las estructuras, entre las cerchas, entre tal, y vamos metiendo, trufando el edificio de equipos de todo tipo, aljibes, en fin, quitamos algunas cosas de algunos lugares y aparece una nueva configuración para este vestíbulo con estas enormes vigas que en realidad tienen una función estructural, pero que también al mismo tiempo nos resuelven problemas de evacuación y de usos públicos como bibliotecas y centros de formación para niños que pueden tener accesos directos desde la calle, cuando el municipio está cerrado y muchas cosas empiezan a funcionar a raíz de esa petición que está formulada por unas personas que hacen una lectura completamente aséptica, es decir, ellos no entran en las calidades arquitectónicas del edificio, sencillamente hacen una pregunta. Como esas hay varias, no he traído muchas más, bueno, esta quizás sí es una, la de la fachada, nosotros ganamos el concurso con una fachada de vidrio ondulado que tenía una gran complejidad, siempre hemos explicado con este dibujo, con esta foto de Munch diciendo que era tipo que necesitaba, digamos, sentir sobre su cuerpo el estímulo de las condiciones climatológicas, en este caso quiere sentir los esfuerzos de su modelo, en otros casos Munch ni siquiera pintaba al aire libre, es decir, pintaba en el patio de su casa sintiendo el frío y la lluvia, pero no necesitaba ir a ver la montaña en cuestión, él lo que necesitaba era sentir el frío, pero era un tipo fenomenológico diríamos hoy, ¿no? Entonces, esa es un poco una de las razones por las que el edificio se planteaba con esta superficie vítrea ondulada, con diferentes radios, que tendría que reaccionar a los estímulos del clima también, porque nosotros hacíamos una lectura de la riqueza de este clima que aparentemente está nublado durante nueve meses y que es un poco triste, pero no es así, realmente cuando hay muchos momentos con brillos, con luces y con situaciones muy diversas y de una enorme, de una extraordinaria belleza, que esta fachada un poco enigmática pretendía potenciar, ¿no? Movidos también por las inquietudes y el comportamiento de esos vídeos, del calentamiento, de la acumulación de la nieve, de la complicación que supone tener un vidrio con los planos, o sea, con siempre un plano perpendicular al sol, al oeste, que durante muy pocos días, 20 o 25 al año, convertirían aquello en un microondas, pues nos obliga a replantear la fachada y a ensayar otras soluciones y otras mallas y son todo cosas que vienen igualmente de personas que están solo trabajando sobre una especialidad muy concreta. Este es el diagrama de las personas que trabajan en el museo, en el proyecto, son 100 personas, realmente nosotros estamos allí en un rincón a la derecha, es decir, no estamos en el centro, no somos los directores de esta orquesta, somos una especie como de DJs, así, laterales, ¿no? Las conversaciones participamos en muchas, en otras no, a veces hay que dar un paso al frente, ser protagonista, a veces hay que dejar que las cosas funcionen y fluyan y ahí no lo podéis leer, pero una cantidad enorme de especialidades, de personas, hay abogados, hay economistas, hay personas que hacen comunicación al servicio del proyecto y no tanto al servicio, digamos, de paliar o de sujetar a la prensa, ni muchísimo menos, sino más en el sentido de transmitir las cosas que queremos que se transmitan. Esa es una imagen que siempre que la proyecto digo, tengo que volver a mirarla, porque esta es ya desde hace unos años, pero nunca me acuerdo. Esto es un site que hay en internet, muy interesante, en el que se reflejan los lugares desde los que las personas hacen las fotos que suben a internet. Los hay de todas las ciudades del mundo, de casi todas, vamos. Y entonces aquí, por ejemplo, esto termina dibujando un mapa de la ciudad reconocible, o sea, que si uno ve el de Madrid, ve perfectamente dibujadas la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos allí a la izquierda el Parque Bigelan, uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, las islas de los museos con Tonkiti, etcétera, la bahía, donde está todo el puerto histórico, el ayuntamiento, la calle principal, por así decir, y aquí aparece una mancha negra que es la ópera. Es decir, desde hace unos años, desde que surge la ópera, la ópera es un lugar que los turistas fotografían. Es decir, la ópera o esto demuestra que un edificio convierte una ciudad de repente o desplaza su centro de gravedad. Posiblemente cuando se construye el Museo Munch aparecerá otro manchurrón negro ahí a su lado. Pero yo creo que la lección es interesante posiblemente en Bilbao con el Guggenheim y en muchos otros lugares han ocurrido cosas similares y realmente la idea de que lo que uno hace cuando construye un edificio es redescribir una ciudad completa no está de más. Tengo un vídeo, este sí que va a rodar, ¿verdad? Que viene ahora después de esta imagen, ¿no? Porque en el último momento tuvimos como un nuevo ataque de explicación un poco de toda esta condición enigmática del edificio porque parecía como que el edificio no tenía aspecto de edificio, no tenía ventanas, no tenía forjados, no se le podían contar los pisos. Y entonces elaboramos estas imágenes diciendo que su condición enigmática precisamente venía de esa disposición a ser parte de un ecosistema natural, parte de una cuestión atmosférica, siendo más familia del mar y de las nubes y de las montañas que de la propia ciudad, ¿no? Y entonces hablábamos de que era como un barco que no se sabía muy bien si había llegado recientemente o estaba a punto de zarpar como en esta foto de Munch, ¿no? Donde no se sabe si acaba de llegar o está a punto de irse. Y aquí hay un vídeo. Este es el vídeo cuando se terminó todas las confrontaciones y nos... No, después subí la música. Y se abrieron de nuevo, se abrió el proyecto y empezamos a trabajar otra vez. Se elaboró este vídeo que es un instrumento de difusión del proyecto. Que pasó automáticamente a la televisión y a formar parte de la vida cotidiana, ¿no? Este vídeo es hoy por hoy la pieza clave de la, digamos, de la demostración de que todo había tenido sentido y de que ese soy yo cuando termine el proyecto. Pues, 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 pues das. ¡Gracias por ver! 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 en la que el arquitecto, como decía antes, selecciona, reorganiza, codifica unos datos que están al alcance de cualquiera y que la diferencia entre unos arquitectos y otros será cómo los utilizan, cómo los manejan, cómo los reorganizan y cuál es esa gramática que se escribe con ellos, pero también, en cierto modo, jugando un poco a resto, es decir, no siendo el primero que mueve, no necesariamente queriendo imponer ni pidiendo qué es lo que uno quiere, porque en cierto modo eso ya lo sabemos e incluso lo sabemos hacer, no sé si necesitamos a tantos consultores para hacer lo que nosotros queremos hacer y, por lo tanto, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar a que los demás aporten y cuenten lo que realmente tienen que decir? Que, por otro lado, a lo mejor ni siquiera nos enteraríamos porque como solo queremos escuchar lo que ya sabemos o solo queremos escuchar que tenemos razón y que se puede hacer ese voladizo de no sé cuántos metros, pues muchas veces nos quedamos con las ganas o perdemos la oportunidad de descubrir otras cosas. Eso, en este proyecto, ha sido extraordinariamente enriquecedor porque cada vez que hemos movido estas cosas o que las hemos tocado, hemos tenido que convocar a otros muchos agentes, en este caso, por ejemplo, una cosa tan simple como aceptar que el edificio sea capaz de ventilarse solo por la ventilación cruzada de sus vestíbulos o esto, por ejemplo, que es un diagrama realizado por Arup sobre la capacidad del edificio que está aquí, para oponerse y canalizar las corrientes de aire del barrio. Aquí lo tenemos también, si un edificio es capaz de ventilarse a sí mismo. ¿Podemos poner un vídeo? Esto es mi último vídeo de hoy. Vale. Gracias. 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 Gracias.